Hola ¿Qué es eso? ¡Que bonito tanto! Mira esa escalera infinita Que bogotá va ahí Segundo del año es que bogotá Más pegaditos vamos Esta para subir ¿Cómo tardas? Una hora Oh my goodness, si yo se veía ese camino Ahí está la laguna Ahí está la laguna, yo vi con la chiquilla Se me parece un poquito a Santiago a veces No es en La Paz para tener que subir así también En La Paz en Copacabana Cada descansito teníamos que esperar a la venta No podías... te agitaba Y en La Paz está llenando el terreno Oh, aquí tengo calor La Turbulencia La Turbulencia La Turbulencia La Turbulencia otra vez Nosotros viajamos lo más bien De Santa Cruz Acá, pura Turbulencia No sabes No sabes No sabes Ay Ay, que se mueven Lástima que tienen que para grabar Al La Ray Saca la laguna Al La Ray Esa Al La Ray A ver si me da. Los chavos van, van. Hay muchos orificios, ¿no? Trenoso... Os! Los! 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 Gracias.